El coronavirus dejó hasta la fecha a más de 200.000 infectados, más de 9.000 muertos, miles de millones de dólares en pérdidas económicas y un mundo paralizado. Mi hijo, ¿cómo está? Quiero saber de ti, llámame como pueda. No le dé tiempo a tristeza ni a nada que sea posible. Nosotros estamos bien, papi está bien, mami está bien, mi hermano está muy bien. No he perdido la fe de que otra vez nos volveremos a ver. Nosotros estamos bien, papi está bien, mami está bien, mi hermano está muy bien. No he perdido la fe de que otra vez nos volveremos a ver. Ayer veí el noticiero, mami me duele ver lo que pasa en el mundo entero. La sensibilidad me la bajaron, más de 100 a cero. Hoy más que nunca recuerdo las oraciones junto a quien en el aposento. Junto a quien en el aposento. Mami nos convertimos en números, eh, eh, la cuenta va de 100 en 100 y de suma pasamos a múltiplo, eh, eh. Le pido a Dios cada día que nos cura con su espíritu, eh, eh, eh. Como lo hizo con el pueblo aquel, bajo sus alas yo descansaré. En él está mi fe, eh, eh, eh. Nosotros estamos bien, papi está bien, mami está bien, mi hermano estamos bien. No he perdido la fe de que otra vez nos volveremos a ver. Nosotros estamos bien, papi está bien, mamita bien, mi hermano estamos bien. No he perdido la fe de que otra vez nos volveremos a ver. Nosotros estamos bien, papi está bien Mami está bien, mi hermano estamos bien No he perdido la fe, de que otra vez nos volveremos a ver Nosotros estamos bien, papi está bien Mami está bien, mi hermano estamos bien No he perdido la fe, de que otra vez nos volveremos a ver Que Dios traiga paz a cada familia de mi país y de todo el mundo Y que nuestra fe se mantenga en alto De que esto pronto pasará Pero yo estoy dispuesto a alabarle el quebranto Porque mi Cristo Santo se glorifica dentro de mí En el momento de prueba es cuando más la gente tiene que buscar de Dios Pero el mundo está sembrando pánico para que la gente aborde